El fútbol plantea retos constantes y enfrentamientos entre eternos rivales. Junior Nacional, Nacional Junior, nos trae el duelo entre el alumno y el maestro. Vamos a trabajar lo que hay que trabajar para honrar a ese gran maestro que de una u otra forma siempre ha hecho las cosas bien. Todo un señor y bueno, es una gran satisfacción, un gran orgullo saber que se posiciona un gran técnico para el fútbol colombiano y bueno, creo que eso es de gran satisfacción para mí. Alexis Mendoza y Reinaldo Herrueda se separaron hace un año para tomar caminos diferentes. Hoy el fútbol los vuelve a unir. Nuestras familias están en comunicación constantemente y cada familia quiere ganar, eso sí es de lógica. Estos últimos 10 años hicieron que nuestros hijos crecieran juntos, que se quieran como hermanos. 10 años de amistad y tantos recuerdos están detrás del duelo entre el barranquillero y el caleño, que ahora se enfrentan por un título a nivel nacional. Un premio para ambos técnicos que también quieren dejar su huella como lo hicieron años atrás a nivel de selecciones. 180 minutos separan a los dos entrenadores de su primer título en la Liga del Fútbol Profesional Colombiano. La rivalidad solo será en la cancha. Apenas termine, Alexis y Reinaldo volverán a ser los grandes amigos.